¡Vuelvo mi gente! ¡Prepárense! ¡Porque vengo arrasando! ¡Ay! Este es mucho problema, el que vivo yo ahora mismo Me busca tantas mujeres, que yo no hayo ni que hacer Y cuando salgo a la calle, me preguntan mis amigos Oiga, dígame compadre, ¿con cuál de ellas va a beber? Si ustedes todos supieran lo feliz que estoy ahora Con la nueva formulita que me acabo de inventar Como yo no tengo tiempo pa' dedicarles a todas Yo le puse piquiplaca, ya sin poder disfrutar Hoy salgo con la una, mañana con la otra Tú sabes piquiplaca, le toques a la gorda Tengo muchas mujeres en toda la región Porque comparto siempre mi pobre corazón Mañana la negrita y pasado la blanquita Sita de piquiplaca, me voy con la bonita Así la paso siempre, tremendo vacilón Que rico que mi vida, para mí es un honrón ¡Guancho, espilla! Para Miguel, Elber y el doctor Rango Molina ¡Plato! ¡Te quiero con futuro! ¡Con futuro! ¡Punto! ¡Vaya! ¡Ay, compadre, ángelo criado! ¡Llévaselo a ver, Luis! ¡Siempre feliz! ¡Agua, agua, que me quemo! ¡Somos mujeres! Raúl Arias Davison Rodríguez Y Jaime Navarro ¡Oye bien! ¡Repítelo! ¡Oye, Micho Paternita! ¡Haciendo historia! ¡Haciendo historia! ¡Oye, Micho Paternita! ¡Oye, yo, Jerez! ¡Guárdame un playito! ¡Ay! Yo sé que muchos dirán que ando sudando la gota Pero un hombre parrontero siempre sabe resolver A veces yo estoy sin plata y con ganas de agarrenciarme Entonces meto una vaca de las que hay en el corral Si cojo el río Matalena de purgatorio ¡Está flaco! ¡Ay, ya me espera una hembra con ganas de ella tomar! Y si cojo una buceta del pozo de la boca grande Me sorbo una palenquera que me quiera apacizar ¡Alegría con poco y anillo! Entonces yo les digo, vete conmigo, mija Ese muchacho trasero que tiene esa negrita Cuando miro al bolsillo ya me encuentro pelado Que baila tan jodida Ya me encuentro quebrado La negra y la gordita, la flaca y la bonita De tanta que he tenido, me quedé sin platicas ¿Ahora cómo hago con este chicharrón? Que baila tan jodida como el que damos yo ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Almando y Armandito Andrade! ¡Mi gente! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! !